Felipe, Mari, televidentes, muy buenos días, feliz semana para todos. Hoy iniciamos hablando de Masterchef Celebrity porque los participantes tuvieron reto de salvación. En el de vida de brillar, el arroba... ...ahora nuevamente con noticias del entretenimiento y les cuento que hay conmoción entre los seguidores de Toy Story por el estreno de Lightyear. La película que rinde homenaje a uno de sus personajes más queridos, con los programas virtuales de pregrado y postgrado. Seguimos con noticias internacionales porque Harvey Weinstein enfrentará un nuevo juicio. Será en el... Party 2024 es un sueño dorado, azul y rojo, con el equipo Colombia Olímpico y Paralímpico. Las ilusiones de nuestros... ...ahora de nuestras producciones porque hasta que la plata no se pare, la doctora Alejandra está mostrando por fin su corazoncito. Al final fue cómplice de Méndez para robarse un camión y poder venderlo en el pueblo. Estudia virtual en la universidad. Bueno, iniciamos la semana con música de Olga Tañón, quien presenta Tú me quemas, una versión de la exitosa canción de Eddie Santiago que hace suya con toda su sensualidad. Soñador Uniminuto, haz parte de nuestra comunidad. Bueno, y con la buena canción de Olga Tañón hacemos una pausa comerciales, pero ya...